Esperando que sea de su apotal agrado En inglés En inglés también, vámonos Con esto bonito, suéltala compadre Very icky Mariachi, así es México Sí, sí Buen tienda Esto ¡Suscríbete al canal! Oíste me aquí Se va a mí Se va a mí Y sin las montañas Dei se vayan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No moraré, no moraré How can I be just as long as you stand stand by me And all I know is stand by me Oh, stand by me Oh, stand now stand by me Un aplauso por favor para los dos bienes María Chica y en México Mario, de la propuesta And all I know is stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me And all I know is stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me Woo! And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me And darling And darling, darling And darling Thank you 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 Ahora pues, si continuamos con la música Y recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales Estamos en el Facebook, en Instagram, en YouTube Nos encuentran como Mariachi Así es, en México, USA Para todos ustedes Y vámonos con un temita Agua por ahí, que está saliendo en la radio Por ahí en la 25.5 Esto nos reteñe a la serie Igualable de sus amigos de Mariachi Así es, en México Se llama, ¿sabes amor? Y se va a bailar, se va a bailar Está abierta la pista ¿Sabes, su papá? Sabes, amor Después de tanto tiempo Podré volverte aquí Sabes cuánta falta Me hace tu calor Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Sabes, amor Me da ganas ir a buscarte A donde estés Y recorrer el mundo Buscando tu amor Estoy desesperado Yo por tu querer Sabes, amor Todo mi sentimiento Eres tú No puedo dejarte Aparte de amar Y podría olvidarme de ti Y sobre este amor Me haces falta Y quisiera que tú Te hacer T Ralph No puedo当然 Y me haces falta